... Pasan unos segundos de las 7 y media de la tarde, estamos en un nuevo programa de Punto de Encuentro, donde hoy queremos hablar y debatir sobre la política municipal, sobre la actualidad municipal, marcada en cierta manera ya por estos tres años de legislatura, sobre los que han hecho balance los diferentes grupos municipales, también los socios de gobierno, y también marcado por una pre-campaña que de alguna manera algunos partidos ya han comenzado y otros se encuentran todavía en los trámites previos a la elección de candidatos y todo el proceso hasta llegar a mayo de 2023. Son algunos de los asuntos que van a centrar la tertulia de hoy, y vamos a debatir hoy precisamente con los portavoces de los grupos municipales, Héctor Díez, por parte del Partido Socialista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por parte del Partido Popular, Pablo Ruz, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Por parte de Ciudadanos, Eva Crisol, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Y por parte de Compromís, Esther Díez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si os parece, antes de empezar esta tertulia, vamos a situar a los espectadores. Se cumplen tres años de legislatura y es momento de hacer balances. Las circunstancias han hecho que en estos tres años se haya producido una pandemia mundial y una guerra en Europa. La política local no es ajena a estos condicionantes externos y ha habido que adaptarse. La actividad municipal se ha centrado y mucho en paliar los efectos de estos dos acontecimientos y quizá los proyectos acordados por el gobierno local no han ido al ritmo pensado. Era muy grave lo que estaba pasando, pero solo después de tener controlado lo urgente ha llegado el verdadero impulso a la política de movilidad, por ejemplo, que a pesar de todo no ha estado exenta de crítica por parte de la oposición, o también se han puesto en marcha cuestiones burocráticas que se han alargado mucho en el tiempo con la tramitación urbanística, pero que ya son una realidad, como la ampliación de Elche Parque Empresarial que acaba de adjudicarse la redacción del proyecto urbanístico. Son solo algunos detalles de proyectos a los que se deben sumar las actuaciones propias del día a día, aquellas sobrevenidas como el problema del colegio Auxías March o el deterioro del puente del bimbenario. Ya está en marcha la nueva contrata de basuras, hay actividad de promoción económica, y actividad también relacionada con el asociacionismo y con los colectivos que después del letargo de estos dos años en los que hemos estado metidos en esa grave situación, poco a poco van saliendo. Junto a todo ello también vuelven los ciclos electorales, que hacen que todos estemos pendientes, por ejemplo, de lo que vaya a pasar en las próximas elecciones andaluzas, que pueden marcar una tendencia, y todo ello a pesar de las características especiales de la política valenciana relacionadas con la andaluza. Pero se mira de reojo qué va a ocurrir allí. Desde cada ayuntamiento se hacen cuentas y cuentas para intentar averiguar qué puede pasar dentro de un año. El verdadero periodo preelectoral comenzará las próximas navidades, pero todos sabemos que en clave interna y algunos externa, los partidos políticos están ya activados y en marcha. De todo ello hablamos hoy en Punto de Encuentro. Pues sobre todo ello, vamos a hablar aquí con los portavoces de los diferentes grupos municipales. Vamos a empezar, si les parece, haciendo un balance de estos tres años de legislatura. Empezamos por el Partido Socialista Héctor Díez. ¿Qué balance hacen los socios de gobierno de estos tres años de legislatura? Bueno, yo creo que como se comentaba en el vídeo, no podemos perder de vista que ha sido una legislatura que lo está siendo marcada por la pandemia y ahora por la invasión de Rusia en Ucrania y el incremento de los precios. Y eso ha marcado fundamentalmente, yo creo que, casi todas las decisiones que ha tenido que ir tomando el gobierno municipal a lo largo de este tiempo. Es cierto que el inicio estuvo totalmente marcado por la pandemia, por las decisiones que hubo a tomar, por las numerosas puestas en marcha de ayudas que se tuvieron que realizar por parte del gobierno con las familias, con autónomos, con las pymes. Y que una vez hemos ido avanzando en la pandemia y en su gestión, se han ido poniendo en marcha ya las distintas proyectos del gobierno municipal en ámbitos tan diversos como las instalaciones deportivas, las instalaciones educativas, la transformación urbana que yo creo que está viviendo la ciudad en este momento y también las pedanías. Y bueno, yo creo que queda por delante un año muy importante a la hora de culminar esas actuaciones y que, sin ninguna duda, creo que es una legislatura también marcada y lo estamos viendo ahora en este preciso momento, sobre todo por el gran número de ayudas que se han puesto en marcha para ayudar a las familias y a los pequeños empresarios y autónomos. Mañana mismo ya se pueden solicitar esas ayudas para el pago de la luz y del gas a autónomos y a pymes. Y por tanto creo que está siendo una legislatura fructífera, marcada por la estabilidad, con un gobierno de peso y compromiso, que desde luego trabaja y se aleja sobre todo de las estridencias que quieren imponer algunos. No sé si se dan por aludidos. Pablo Ruz, Partido Popular. Bueno, nosotros creemos que no se ha hecho todo mal. Ha habido aciertos por parte del gobierno en estos años tan complicados, en estos tres años. Yo en concreto creo que hay que poner en valor y alabar la gestión que ha hecho Mariana Valera con respecto a la acción social. Creo que es un grandísimo concejal y creo que está superando con creces las vicisitudes que han venido marcándonos a todos en estos tres años tan complicados. Yo establecería antes y un después, aparte de la pandemia, en los últimos seis meses, siete meses, en la que vemos al gobierno absolutamente, voy a emplear un término muy coloquial, pues como pollo sin cabeza. Es decir, creo que estamos ante un gobierno que hace algo por todos sitios y que, bueno, al fin y al cabo está también existiendo un fin de ciclo. Y hay cuatro hechos esenciales que sostienen lo que yo digo. En primer lugar, el error garrafal del Partido Socialista de apoyar esa decisión política del Consejo con respecto a la UA y la creación de la Facultad de Medicina, que ha sido un bofetón en la cara de la ciudad de Elche con la complicidad del Partido Socialista de Carlos González. En segundo lugar, creo que está siendo un desastre absoluto porque no se está contando con la policía, porque no se está contando con los informes realmente de, quien sabe, la implantación de esta movilidad que es profundamente ideologizada y sectaria. En tercer lugar, creo que también ha estado marcada estos últimos seis meses esta etapa, ¿no?, por la privatización supuesta de Clarisas, que menos mal que al final Compromís ha entendido que era un error y que ha paralizado y todo lo que eso implicaba. Y en cuarto lugar, la falta de exigencia de Carlos González con respecto a la propia deuda que Chimo Puig anunció de un día para otro, nos quedamos todos perplejos, ¿no?, que quedaba saldada. Yo creo que los últimos ocho o seis meses están siendo absolutamente caóticos en el propio gobierno municipal. Esto hay que añadirle las discrepacias internas, como por ejemplo en torno al cauce del río y la eliminación o no del hormigón y de la subvención que se había solicitado, que no se iba a solicitar. Y al fin y al cabo, bueno, pues esto va a determinar los próximos meses, además de la parálisis habitual en la que el equipo de gobierno esté instalado. Esther Díez. Bueno, para empezar diré que este gobierno lo que va a hacer es acabar una legislatura con todos los concejales que empezaron la legislatura, acabándola, que no es lo mismo que puede decir el Partido Popular, de los únicos cuatro años que ha gobernado en democracia en esta ciudad. En cuanto al balance que hago de la gestión que hemos llevado a cabo este gobierno de coalición, pues desde luego es positivo, ¿no? Es un gobierno que se ha centrado sobre todo en el eje social y en el eje verde, como no podía ser de otra manera, atendiendo esas urgencias que han salido en esta legislatura tan compleja en la que hemos vivido esta pandemia y la guerra de Ucrania también, con esos efectos directos en la crisis energética. En ese sentido, hemos sido capaces de activar y de dar la respuesta más rápida por parte de los ayuntamientos del entorno a las necesidades que tenían los ciudadanos, ciudadanas y el conjunto de las empresas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones principales que ha definido estos tres años que llevamos hasta ahora. Además, por supuesto, blindando los servicios públicos, los derechos sociales, continuamos esas ayudas al pago del recibo del IDI, esas ayudas que ponemos en marcha efectivamente mañana para aliviar a los licitanos y licitanas de hacer frente a la factura energética, el resto de políticas sociales que han visto incrementado año tras año su presupuesto, y que, como digo, hacen de esa una pata fundamental de este gobierno. Y hablaba también de ese eje verde que se concreta en actuaciones transimólicas como esa peatralización de la corredora de la que tanto se quejaba el Partido Popular y que creo que a ojos de todos ha sido un acierto. Y además, pues, eso ligado a otras transformaciones urbanas y en materia de movilidad, como son el carril bici, como la puesta en marcha de la línea K, que es esa línea circular que conecta a los diferentes barrios del municipio, también, obviamente, esa nueva contrata de la limpieza con criterios ecológicos, y otras medidas también muy transformadoras, como es, por ejemplo, el campus tecnológico, que yo también creo que es uno de los elementos más importantes que podemos destacar, porque marca también ese modelo de municipio a que queremos aspirar, ese modelo económico sostenible que queremos que siga siendo seña de identidad de esta ciudad y que también es un elemento principal. Volvemos a la oposición. Ciudadanos, Eva Crisol. Bueno, yo aquí sí que quiero coincidir con Héctor y con Pablo. Creo que ha sido un inicio de legislatura muy complicado. Hemos pasado dos años con la pandemia, que nos han tenido centrados en solventar los problemas de los licitanos y, pues, sobre todo, sanitarios y sociales. Sí que es cierto que, como bien ha dicho Pablo, desde la Concejalía de Servicios Sociales se han realizado una labor extraordinaria por parte de todo el equipo, por parte de los cuerpos de seguridad también. Creo que han estado presentes en las calles y se han ocupado de todos los problemas que han ido surgiendo con la pandemia. Los servicios sanitarios, que también han prestado un servicio muy importante. Y entonces, bueno, pues, se han ido prácticamente dos años en dedicarnos a solventar los problemas de la pandemia. Pero es que durante ese tiempo se han paralizado muchísimos proyectos que vemos que ahora se están intentando llevar a cabo de manera deprisa y corriendo, como se suele decir. Hablaba Esther Díez que el gobierno está saneado, que el gobierno de Compromís y Partido Socialista es un gobierno estable. Y yo creo que lo único que se ha producido aquí ha sido un gobierno que está funcionando al ritmo que marca Compromís. Compromís con sus dos concejales está marcando el ritmo del gobierno municipal. Y lo estamos viendo en la forma de modificar y de retroceder en muchas decisiones que se habían tomado por parte del señor González y que luego sus socios son los que le han hecho cambiar de opinión. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, con el supuesto futuro hotel del Convento de las Clarisas, que era una decisión firme que había adoptado por parte del señor González y su grupo municipal. Y finalmente han tenido que cambiar de opinión porque sus socios de gobierno, que en un principio habían dicho que iban a apoyar ese proyecto, finalmente decidieron darle la espalda. Luego, a nivel de movilidad, todos los proyectos que se han hecho de movilidad han sido siguiendo la bandera de Compromís. El Partido Socialista no ha tenido nada que ver en las decisiones que se han tomado. Ha seguido el ritmo de él. Entonces se habla de estabilidad y se habla de un gobierno estable y de un gobierno que está resolviendo y solucionando problemas. Y yo creo que es un gobierno que va un poco a tiro de mata. Va solventando el problema que les va surgiendo día a día. Héctor Díez hacía gestos. Esther Díez decía que no. Bueno, yo creo que la prueba de que somos un gobierno cohesionado está en las decisiones que se van tomando todos los viernes en la Junta de Gobierno. Es cierto que PSOE y Compromís, como es lógico, no somos el mismo partido y no podemos coincidir absolutamente en todo, pero yo creo que probablemente esta es una de las coaliciones más estables que hay en toda la Comunidad Valenciana y me atrevo a decir que en el conjunto del Estado. Y independientemente de que en ciertos momentos puedan salir proyectos adelante que sean más de Compromís o más del PSOE, no creo para nada que eso sea así. Y prefiero desde luego quedarme con una legislatura que está permitiendo dar a luz cambios muy importantes. Yo creo que hemos dejado atrás 20 años de camiones obsoletos, de la basura y desde luego también de ver también cómo algunas plazas o algunos jardines necesitaban remodelaciones. Sin ir más lejos, pues más de 25 años de jugos infantiles hechos polvo en el mismo parque municipal. Algo tan necesario como eso, tan básico, o ir a una legislatura que antes de que acabe nos va a permitir ver más de una docena de autobuses urbanos nuevos añadidos a los que ya tenemos o la mayor compra de coches de la policía local que hemos visto en los últimos cinco años. Por tanto, creo que se están mejorando los servicios, que hay un cambio urbano muy importante acorde a los tiempos que vienen, dando prioridad al peatón, dando prioridad a los nuevos modelos de movilidad como están haciendo las grandes ciudades independientemente de que gobierne el PP o el PSOE o otro partido. Y todo ello con una contención fiscal muy importante porque desde luego hemos mantenido los impuestos en la medida de las posibilidades y tengo que decirlo, con una balanza fiscal que al final da como resultado que el gobierno de PSOE y Compromís es el que ha acabado con la deuda histórica de este ayuntamiento, por más que le pese a algunos. Gobernando la izquierda en esta ciudad se ha conseguido tener la deuda a cero y hoy, por hoy, este gobierno, a día de hoy, no tiene deuda contraída por el actual gobierno ni por anteriores. Y a partir de ahora pondremos en marcha nuevas actuaciones que desde luego están sometidas a préstamos, pero hemos acabado con esa deuda y creo que es muy importante. Y todo ello creo que sin espectáculos, sin excedencias, con mucha normalidad y desde luego poniendo encima de la mesa mucho trabajo, no solo por parte de bienestar social sino por parte de todas las concejalías y por mucho que se diga hay un gobierno cohesional. A mí me hace mucha gracia, estimado Héctor, oíros, ¿no? Escucharos hablar de deuda y parece ser que os arrogáis, ¿no? La capacidad para haber saldado una deuda que generasteis vosotros. Es que el 100% de la deuda que se está pagando la generó el Partido Socialista. El 100% y compromiso. Entonces, claro, faltaría más que aquel que genera la deuda, encima, como hicisteis en el año 2011, presuma o se limite a no pagar la deuda que ellos mismos han generado. Es muy significativo, me parece un poco cínico, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que el principio del fin de esta legislatura se produjo después de la pandemia, se puede entender así, con el, yo creo que el desastre de la residencia de Altavix, que marcó también un antes y un después en el propio gobierno, ¿no? En el que no se supo actuar a tiempo, en el que lo urgente, lo importante era aquello y el señor González se limitaba a mirar para otro lado. Un desastre en el que el compromiso ni estuvo ni se le esperó y un desastre que al final ha, bueno, pues el propio desastre interno de la residencia ha servido para que perdieran la vida cerca de, bueno, no vamos a entrar en detalles, muchos pacientes de ese espacio, ¿no? Eso precipitó lo que os he comentado en mi primera intervención en estos últimos meses tan caóticos por parte del equipo de gobierno. Luego hay un hecho muy significativo, lo ha comentado Eva, el equipo de gobierno se ha convertido en un equipo reactivo, reaccionan permanentemente, van a remolque de lo que la oposición denuncia, lo que la oposición dice, los líos internos, y bueno, pues ahí están los hechos, ¿no? Yo he traído simplemente dos titulares con respecto al plan de movilidad de compromiso que nos está llevando a todos por el camino de la amargura. Ayer aparecía un titular, vecinos de la calle de Ángel afirman que no podemos abrir ventanas con tanto tráfico. Claro, esto es el resultado de estas políticas tan sumamente improvisadas y tan caóticas que está emprendiendo compromiso en la ciudad, ¿eh? Elche, un plan de movilidad urbana sostenible que se ha aplicado antes de pasar por pleno, un plan de movilidad urbana sostenible que no ha contado ni tan siquiera con la policía local, que es realmente quien sabe y entiende a través de la unidad de tráfico comprender cómo es estacionada a nivel de movilidad, y un plan de movilidad urbana sostenible que es un fracaso, porque otro titular, muy significativo, resulta que en los últimos años Elche ha ganado en coches, o sea, se pretende disuadir al conductor con respecto al vehículo privado y en cambio vemos cómo año tras año en Elche tenemos más vehículos particulares. Este es el mundo de distopía en el que hay compromiso. A mí lo que me preocupa profundamente es que el Partido Socialista sea cómplice, conociendo como conoce la ciudad el Partido Socialista, y habiendo contribuido innegablemente a construir Elche que todos amamos y conocemos, sea cómplice de este islate, que yo estoy convencido que se lo va a llevar por delante el año que viene en las elecciones. Fundamentalmente el desastre promovido por Compromís con respecto al PEMUS en la movilidad urbana sostenible, que no es sostenible, y a este caos ideológico impuesto con respecto a la movilidad. Me gustaría saber, ¿verdad?, qué problema genera en el Partido Popular luchar contra la emergencia climática. Y es curioso, ¿no?, porque en cada medida que avanzamos los encontramos de frente. Estamos hablando de un problema de salud pública, que es el principal reto al que nos enfrentamos la ciudadanía en el año 2022 y va a seguir siéndolo durante muchos años. La única alternativa que ofrece el Partido Popular era que los coches siguieran pasando por la calle corredora. Y además, defiende un modelo en el que prácticamente le promete a cada ciudadano y ciudadana que pueda aparcar en la puerta de su casa y yo lo que les pido es que cuenten la verdad. Porque si eso fuera así, los coches tendrían que volver a estar aparcados en la plaza del Congreso Eucarístico o tendría que ocuparse, por ejemplo, la Plaza Mayor del Raval o la Plaza de Castillo para que eso fuera como ustedes dicen que tendría que ser. No, no. Y argumentos, miren, se los voy a dar y de manera objetiva. ¿Sabe por qué? Porque la Universidad Miguel Hernández de Elche lleva a cabo un estudio cada año con la Concejalía de Medio Ambiente en la que hace una medición de los indicadores de calidad ambiental que nos dicen que allá donde aplicamos las políticas de movilidad los indicadores son mucho mejores. En este sentido, por mucho que usted insista en enarbolar ese discurso que a mí me parece irresponsable, sobre todo, nosotros vamos a seguir continuando con las políticas de movilidad sostenible porque nos estamos jugando a hacer una ciudad saludable y los licitanos y licitanas tienen derecho a respirar aire limpio. Por tanto, vamos a seguir haciendo carriles bici como los que ya están en marcha en la Avenida de Alicante y en Perchón Perpiñá, vamos a seguir renovando la flota de transporte público, recuerdo que vienen 17 autobuses híbridos en el mes de septiembre, decía el señor Díez, son casi 30 los que conseguiremos ecológicos al fin de la legislatura. Ocho nuevos que nos van a permitir crear una línea M que conecte el entorno del centro comercial Aljub y el Pla con la parte nueva de Altavix, que vamos a continuar con las patronizaciones, con las plataformas únicas que ya están en marcha y el nuevo paquete que va a continuar con varias calles del centro, con varias calles del Rabat y con varias calles del Pla y lo que vamos a hacer es ganar en accesibilidad, ganar en calles limpias, ganar en un espacio mucho más amable y también en un embellecimiento urbano porque desde luego basta comer las calles en las que hemos actuado para ver la transformación que han generado. Eso es a lo que se opone el Partido Popular, que yo de verdad creo que es de hacerse mirar esa negativa que tienen a luchar contra la emergencia climática con la movilidad que es el elemento principal que tenemos los ayuntamientos para hacer frente porque quiero recordar una cosa, en esta ciudad más del 80% de la contaminación viene del tráfico privado y ahí es donde tenemos que actuar. Por eso se opone al Trump, ¿no? Básicamente. No, porque ¿sabe qué pasa? Que la consellería... Que la consellería... A 8.000 personas al parque empresarial. ¿Sabe qué pasa? Pura incoherencia. Es que ha hecho esa propuesta cuando ya la Generalitat Valenciana había hecho una propuesta... No, déjame que acabe. No le miran el tráfico, lo desplazan. De un bus rápido, de un bus de alta capacidad que hace esa conexión que ustedes proponen con el Trump con un tipo de servicio que tiene una plataforma reservada y por tanto podría cumplir los mismos tiempos sin tener los inconvenientes que tiene un transporte que va por raíl. Entonces, la alternativa... Ya está más iba a la mesa, no sé por qué ha venido después a ofrecer un transporte que tiene más inconvenientes que el que se le está proponiendo hasta el momento por parte de la consellería. Yo lo que le pediría a la señora Díez es que se desplace a la calle Ángel, hable con los vecinos, les explique... Vivo al lado de la calle Ángel, conozco perfectamente la realidad. Lo saben perfectamente. Parece ser que no tiene mucho contacto con sus vecinos puesto que han tenido que salir a la prensa a presentar esas reivindicaciones y esas quejas respecto al tráfico y a la contaminación que parece ser que desde que se ha petonalizado el centro y han cerrado el tráfico por algunas vías tienen ahora mismo la calle Ángel. Ustedes hablan de los informes de la universidad. Recuerde que los últimos informes se han emitido cuando estábamos confinados o estábamos en pandemia y por lo tanto la gente no salía tanto. Los hay previos y posteriores, cuando no estábamos encerrados. Pero la mayoría de ellos precisamente están tomados en puntos estratégicos donde no pasa tráfico porque son zonas precisamente en las que ustedes por diferentes motivos han cortado el acceso al tráfico y por lo tanto han cambiado. Seguramente estas mediciones en la calle Ángel no están. Sí, sí que están los medidores en la calle Ángel. ¿Y qué les dicen? Sí que están los medidores. Que hay menos contaminación no lo creo. Sí que están los medidores en la calle Ángel. Pero usted circula por ahí porque yo creo que si usted ha ido por ahí la densidad del tráfico es tremenda. Vamos a ver, sí, aparte de que cruzo todos los días esa calle varias veces además. Voy a hacerles una reflexión. Lo que estamos proponiendo es un modelo de movilidad que lo que nos dice es vamos a llevar a reducir el tráfico en términos generales, vamos a llevarlo a las circunvalaciones de la ciudad para que los barrios puedan quedar con un tráfico mucho más pacificado y con una mayor calidad del aire. Eso es lo que propone el plan de movilidad. Por tanto, lo que no puedo entender es que se opongan a ese planteamiento que estamos haciendo. Lo que no puedo entender es que estén en contra de que vayamos restringiendo el acceso al tráfico privado en el entorno en general y que vayamos promoviendo como mínimo, como mínimo, en igualdad de condiciones el acceso de transporte público y alternativo. En una ciudad que como ocurre en el resto de Europa lamentablemente y de muchas ciudades españolas se ha pensado exclusivamente para los coches a lo largo de décadas y que ahora tenemos que transformar si queremos garantizar una mayor calidad del aire. Eso explica a los vecinos de las pedanías que ya no pueden venir a el centro. ¿Por qué hace tanto de movilidad es eso? No, pero eso explica a los vecinos de las pedanías que quieren venir al centro, que no pueden acceder porque no tienen aparcamiento, porque no tienen por dónde circular y deciden irse a 40.000 plazas. A un municipio de aparcamiento de 40.000 plazas. Bueno, entendiendo las críticas porque creo que son legítimas, no creo que en Elche estemos haciendo nada muy distinto a lo que está haciendo el Partido Popular en Benidorm. Solo hay que visitar la avenida del Mediterráneo, que por cierto ha quedado espectacular. O lo que estuvo haciendo hasta hace poco el Partido Popular también en Murcia, que por cierto esta capital de comunidad autónoma ha cambiado muchísimo en los últimos años y lo ha hecho a base de peatonalización, carril bici y corredores verdes. Espectacular Murcia. Y por tanto en Elche no estamos haciendo nada distinto. Ahora bien, los cambios son complejos, hay que adaptarse y las obras generan molestias y por tanto pedimos disculpas por esas molestias, pero nos llevan a mejorar en este caso la ciudad, los barrios y las peranías. Y en Elche en este momento lo que estamos haciendo es un cambio, es una transformación. Sería mucho más fácil dejarlo todo como está ahora, pero sin ninguna duda las generaciones futuras nos lo recordarían y creo que Elche tiene que avanzar hacia ello. cuando se dice ahora que si se genera una molestia, que si se genera el tráfico, es cierto, pero hay que avanzar hacia ese cambio. Ahora bien, quien no propone ninguna alternativa, quien no dice por dónde pasaría él el carril bici o quien no dice dónde propone que aparque la gente desde luego no está planteando ninguna alternativa. Y aquí hay grupos políticos que lo que le plantean a la gente es que si ellos gobernaran podrían aparcar en la puerta de su casa sin ningún problema y eso no es cierto. En esta ciudad aparcamos en la calle cuando encontramos sitio o desde luego tenemos una plaza de aparcamiento. No hay otra alternativa por mucho que se diga y en ello el gobierno municipal está empeñado y actuando creando aparcamientos disuasorios en aquellas zonas en las que se puede y vamos a plantear muchísimos más aparcamientos a partir del mes de julio cuando esté adjudicado el nuevo contrato de conservación de la vía pública generando más de mil plazas de aparcamiento de las mil que ya hemos generado en la legislatura anterior y en parte de esta y desde luego contribuyendo a ese cambio. Ahora, aquí lo que se plantea muchas veces es una crítica no al carrer y el bici sí a que la gente aparque gratis en la puerta de su casa cosa que es imposible porque esa alternativa no existe y no nos plantean ninguna otra cosa más que la crítica y siento insistir pero al final una crítica muy amarga que lo único que aporta es estridencia y trata de generar una alternativa que desde luego no va a llegar. Bueno, esto es un titular de un periodista de la ciudad Elche Ciudad Embudo esto no es una crítica del Partido Popular Héctor, esto es una crítica rotunda que hace el director de un periódico de la ciudad de Elche Elche Ciudad Embudo ¿Cuál es el problema en todo lo que estáis planteando? En primer lugar que la política de movilidad que estáis aplicando es un fracaso porque la política de movilidad sería sostenible y sería positiva si esto se tradujera anualmente en una reducción de los vehículos es que estamos asistiendo anualmente a un incremento en torno a 1500 vehículos anuales más adquiridos por los ilicitanos esto da buena cuenta de que vivís en un mundo irreal un mundo irreal de compromiso de los unicornios y de la ecología sostenible y el mundo real de la gente que tiene que ir a trabajar al parque empresarial y tiene que ir en coche porque en Elche desde junio hasta octubre no se puede ir en bicicleta a ningún sitio a nivel laboral porque es inviable por la temperatura y por las condiciones meteorológicas esto no es Ámsterdam esto es Elche en segundo lugar señor Diez nosotros consideramos que hay carriles bici que están bien planteados no todo está mal lo he dicho al principio pero hay algunos que son absoluto aislante el carril bici de Juan Carlos I es un desastre es un despropósito en una vía de atención preferente si contar con la policía una vía de doble carril dedicar un carril completo por cierto ayer un accidente o otro más otro más porque es un carril con doble sentido en un acceso en los accesos a la propia avenida Juan Carlos I que no está acondicionada ese carril es un desastre y cuando gobernemos lo vamos a sacar de ahí porque lo dicen los vecinos y porque es una necesidad señora Diez que quiero escuchar usted y en tercer lugar ustedes afirman que están generando aparcamientos eso es falso eso es falso a mí me da envidia ver como en Alicante efectivamente está aplicando un plan que por cierto yo no estoy tres años aplicando el PEMUS sin haber pasado por pleno es que esto es muy esto es muy objetivo y esto es muy real o sea tres años aplicando un plan de movilidad urbana sostenible sin contar con la policía sin contar con la policía y sin contar con el consenso por cierto ha salido solamente con los votos favorables de Partido Socialista y Compromís 14-13 es que aquí estamos hablando de una aritmética muy justita y ustedes no han creado ningún aparcamiento disusorio nuevo han adecentado han habilitado aparcamientos que ya existían pero no los han creado el plan de movilidad urbana sostenible cifrado en 40 millones de euros la señora Diez que se dice pronto 40 millones de euros contempla la eliminación de 2.000 plazas de aparcamiento y no lo dijo no lo digo yo no lo hizo el señor Ruz lo dice un periodista de la ciudad donde aparcamos los coches porque por mucho que se empeñen los ilicitanos seguiremos adquiriendo y teniendo vehículos particulares porque esta es la realidad ustedes verán el problema del señor Diez hay alternativas insisto nosotros creemos que la movilidad urbana sostenible con el TRAM como una de las patas esenciales para comunicar con el parque empresarial y con el AVE debe ser una realidad la próxima legislatura pero desde luego como se han hecho las cosas tal cual no algunos datos sobre aparcamiento en esta ciudad en esta ciudad hay 40.000 plazas de aparcamiento en superficie más del 90% de las cuales son plazas gratuitas son que quiere que haya 140.000 plazas entonces y tenemos que recurrir a lo que decía antes a volver a aparcar de la plaza de Santa María en todo caso los datos encima de la mesa 40.000 plazas de las cuales el 90% son gratuitas vaya a Alicante y me dice la comparativa entre plazas que hay disponibles en superficie con nuestro municipio y haga la comparación de plazas libres ni hora ni nada de plazas libres lo que estamos explicando es lo que ganamos con ese espacio en el que queremos llevar a cabo petralizaciones vías para transporte alternativo y ecológico lo que ganamos es un tamaño similar a 17 plazas de Baix en el que por cierto las personas pueden socializar en el que el comercio puede revitalizarse que garantizamos que haya una accesibilidad completa pero ustedes eligen siempre el modelo caduco eligen que ellos sepan en esta ciudad tenemos una red de aparcamientos que están al 30% de ocupación ¿cuántos aparcamientos han hecho ustedes esta legislatura? ¿cuántos han hecho ustedes esta legislatura? al 30% de ocupación los aparcamientos subterráneos de esta ciudad ¿cuántos aparcamientos han hecho en el centro? se ve que cuando va Alicante usted encuentra aparcamientos nada más llegan vive en un mundo irreal señora Díez vive en un mundo irreal una distopía no, vivo en un mundo ¿sabe qué ocurre? en el que soy consciente de que hay una emergencia climática en el que soy consciente de que como representante como representante pública tengo la responsabilidad de aplicar políticas de manera sostenible y hablaba de la calle Juan Carlos primero le voy a dar un dato ¿cuál es el resultado que hemos dejado de hemos pasado de una carretera nacional pasando por el centro de esta ciudad y por en medio del palmeral histórico a una calle pacificada en una calle en la que después desplazando el tráfico en una calle en la que después de poner en marcha el carril bici están pasando la mitad de coches que pasaban anteriormente gracias a eso ya apetece una corredora y le quiero hacer una pregunta señor Ruth miren hace unas semanas han empezado las obras del carril bici en la avenida de Alicante por tanto no hablamos ya solo del carril bici de la calle Juan Carlos primero sino de un carril bici que va a continuar hasta la ciudad deportiva ¿estaba usted diciendo que entonces que va a eliminar toda esa obra que estamos llevando a cabo en estos momentos y que va a permitir la conexión por primera vez del barrio de Altavis con una infraestructura ciclista segura y segregada al centro de la ciudad? yo creo que usted conoce el che yo he hablado de la calle Juan Carlos primero no de avenida de Alicante es que es toda una vía no es que el carril bici ahora va a ser todo uno la diferencia entre entonces solo va a eliminar ese tramo solo va a eliminar de Juan Carlos primero o de avenida de Alicante me deja contestarle porque me ha preguntado no es lo mismo una vía como avenida de Alicante que tiene cuatro carriles de circulación más aparcamientos laterales que una vía como Juan Carlos primero desde el fin de la corredera con filete fuera que son dos carriles y uno destinado doble dirección al carril bici ese carril es un desastre y un despropósito y usted lo sabe porque además se lo ha dicho la policía local en reiteradas ocasiones pero esto es el resultado de hacer una política de movilidad sin contar con los que saben que son los policías y ustedes insisto han aplicado carriles bici de una manera absolutamente caótica bueno pues al final se tiene que implantar en el sentido común y por cierto señora Díez ustedes no han eliminado el tráfico en corredera y en Juan Carlos primero lo han desplazado a filete fuera a calle Ángel y a puerta a la morera solo una consideración muy rápida primero los que hacen los proyectos de obra en este ayuntamiento son los ingenieros que para eso tienen su plaza y la titulación para desempeñar los proyectos de movilidad urbana segundo otra cuestión acaba de decir usted que le parece bien que llevemos a cabo el carril bici de la avenida de Alicante y lo que va a hacer es eliminar el tramo de conexión que ya tenemos con el centro que se puede conectar por Candalíx por Candalíx señora Díez por Candalíx esto es lo que pasa cuando no se hace las cosas bien muy sencillo Candalíx acceso a la plaza de Benidorm y la plaza de Benidorm se toma el carril bici de la avenida de Alicante pero por los carriles de circulación eliminando los dos carriles de circulación no señora Díez entonces como es magia Juan Carlos I es magia Juan Carlos I es dologo no se puede decir como en Candalíx termina Eva Crisol y cambiamos de asunto no yo le quería lanzar una pregunta a la señora Díez porque estamos hablando de movilidad sostenible estamos hablando mucho de municipios nos estamos centrando sobre todo en la ciudad pero que pasa con las pedanías cuantos años llevamos esperando ese transporte más accesible acondicionado a las peticiones de los vecinos esa contrata que no llega porque ustedes hablan de la ciudad pero es que los vecinos de las pedanías quieren desplazarse a Elche no quieren desplazarse en vehículo privado pero no tienen autobuses y no tienen un servicio adecuado a sus peticiones y a sus circunstancias y eso es algo que tienen ustedes enquistado desde la anterior legislatura y que no hay manera de que saquen hacia adelante explíquenselo a los vecinos de las pedanías que independientemente de que quieran venir o no a Elche en autobús por ejemplo con este nuevo plan de urbano con este plan sostenible que ustedes acaban de implementar que como bien ha dicho el señor Ruz no estaba todavía aprobado y ya estamos lo llevamos aplicando dos años muchos vecinos muchos vecinos de pedanías de municipios cercanos no vienen a Elche no vienen a Elche porque no tienen donde aparcar no pueden desplazarse por el municipio y se van a consumir a comprar a dejarle dinero a ciudades vecinas como Guardamar Santa Pola etcétera y luego tenemos nuestros estudiantes los que estudian por ejemplo de las pedanías que vienen al instituto aquí a Elche que no pueden venir no tienen horarios hay gente que quiere venir al municipio y no puede venir aquí a las ciudades de las pedanías no pueden venir porque no tienen ese servicio y se lo han pedido un poco de dislate y se lo han pedido hay que entender que el que vive en la marina bueno el que vive en la marina si quiere venir su vehículo privado puede venir pero el que vive en la marina si tiene a medio kilómetro porque Guardamar y San Fulgencio están al lado un líder o un mercadona como es lógico va a ir a hacer la compra lo que queremos pero por favor esto de que nuestros estudiantes vengan a él nosotros queremos que los estudiantes vengan a él de hecho todas las peticiones que ha habido de las pedanías para hacer esos horarios concretos que conectaran con los centros educativos se han puesto en marcha en los últimos años y las que nos llegan las pondremos en marcha en los próximos meses como siempre el fiego está en contratación el 19 de junio son las elecciones andaluzas hemos hecho balance de estos tres años de legislatura de los asuntos que se han abordado de los asuntos que quedan pendientes una pandemia de por medio la crisis derivada de ese conflicto en Ucrania como afrontan los diferentes partidos los diferentes grupos municipales este último año de legislatura que también va a estar marcado ya no por la pandemia pero si por unas previsiones económicas bastante complicadas hemos conocido en los últimos días quien quiere comenzar para hablar sobre este último año de legislatura marcado por esa crisis económica por esa crisis derivada de Ucrania y los asuntos que quedan pendientes al fin y al cabo todas las decisiones emprendidas por el equipo de gobierno no cuentan con el aval del partido socialista al fin y al cabo el alcalde de Elche es Carlos González y al fin y al cabo el responsable directo de todo lo que ocurre en la ciudad es él a pesar de las movidas internas que tienen en el propio seno del partido un alcalde que ahora mismo no cuenta con el apoyo de su propio partido para volver a ser candidato por lo menos eso es lo que nos consta es verdad que esto va a marcar este último año que queda pendiente esos últimos 10 meses y es verdad que esto se va a traducir en hechos concretos que desde luego no han llegado hasta ahora yo insisto me parece muy significativo lo que ha ocurrido hace dos meses con respecto a la UMH y a la facultad de medicina de la Universidad de Alicante o sea asistimos en el último pleno ordinario de la corporación a algo insólito todos los partidos políticos manifestamos todos los partidos políticos manifestamos nuestro rechazo más que nuestro rechazo nuestro apoyo a la Universidad Miguel Hernández sus argumentos con respecto a la yo creo que a la racionalidad de los recursos a la hora de afirmar que lo que es un problema a día de hoy no es la falta de plazas para estudiar medicina sino la falta de plazas para poder ejercer la medicina y bueno se dio un hecho paradójico y el partido socialista votó en contra de esta moción votó en contra de que la Universidad Miguel Hernández siga reivindicando lo que es justo para con ella bueno esto da buena cuenta de cuál es el rumbo actual del partido socialista en elche de esa yo creo que Carlos González y el partido socialista general han confundido las siglas con el municipio y esto es bueno también es fruto de 40 años de responsabilidad frente de un ayuntamiento y yo creo que esto va a lastrar este último año que queda además de por supuesto la coyuntura internacional que va a marcar nos marca a todos innegablemente me gustaría saber y se lo pregunto señor Héctor cómo se justifica que el partido socialista votara en contra de esa moción en la que bueno hacíamos nuestras como corporación las reivindicaciones de la Universidad de Miguel Hernández diciendo que una facultad de medicina a la Universidad de Alicante no solamente supone un menosprecio a nuestra universidad sino que es que además de esto es una flagrante malversación se puede entender así ¿no? desde el punto de vista político de los recursos públicos yo no sé si el hecho de anticipar tanto las elecciones al señor Ruto le está haciendo perder de vista que se está adelantando demasiado queda mucha legislatura queda más de un año de legislatura y es un año que al menos por la parte del gobierno del partido socialista y entiendo que por compromiso también la afrontamos teniendo en cuenta que son tiempos complicados en una situación de incremento de precios y por ello ponemos en marcha medidas para apoyar a las familias a los autónomos y a las pequeñas empresas con ese incremento de precios que están sufriendo fundamentalmente por la coyuntura internacional que vivimos eso es lo más importante pero es un último año que afrontamos también teniendo en cuenta que se van a hacer realidad muchos proyectos que la ciudadanía está demandando la facultad de medicina que yo sepa ni está en Elche ni va a estar en Elche eso sí la ampliación del colegio de las vallas está en Elche el colegio 37 que va a ser una realidad está en Elche el colegio de la paz de Torrellano que se está construyendo está en Elche las instalaciones deportivas que estamos mejorando en Torrellano en Altavís Universidad el nuevo palacio de deportes están en Elche y están siendo una realidad con el trabajo que está realizando el equipo de gobierno y desde luego también otro tipo de medidas relacionadas con la limpieza con la mejora del transporte urbano o también con la mejora de la seguridad ciudadana con esa brigada rural que está consiguiendo reducir en este caso la sensación de inseguridad en el campo son cosas que están pasando en Elche y en ello nos estamos centrando nosotros nosotros estamos gobernando y se gobierna hasta el último día de legislatura y en eso están empeñados todos los concejales y concejalas del Partido Socialista cuando llegue el momento de elaborar una nueva candidatura en otoño en invierno cuando corresponda cuando marque al final la legislación electoral que al final se convocan a las elecciones municipales iremos eligiendo los candidatos las candidatas y veremos qué es lo mejor para afrontar el reto de volver a ganar las elecciones ahora entiendo que algunos tengan muchas prisas pero nosotros tenemos mucha prisa muchas ganas muchas fuerzas en acabar la legislatura y en poner en marcha todas esas medidas y desde luego acabar con todos esos proyectos que nos permitan presentarnos a las elecciones con el mejor expediente posible de momento el señor Ruz puede acabar cantando villancicos en el mes de agosto porque no tocan elecciones ¿Usted está a favor de que Carlos González repita como candidato a la alcaldía? Yo estoy a favor de que el Partido Socialista presente el mejor equipo el mejor equipo posible para ganar las elecciones al Partido Popular y si la mejor opción es que el señor González repita repetirá y si la mejor opción después de una reflexión profunda es que haya cambios los hará ¿Y usted apoya a la Universidad Miguel Hernández y sus reivindicaciones a la Facultad de Medio? Yo creo que es indudable la magnífica relación que tiene este gobierno municipal con la Universidad Miguel Hernández y lo hemos manifestado en multitud de convenios culturales deportivos educativos o por ejemplo con el acuerdo que nos va a permitir tener la primera residencia de estudiantes en Elche Ahora bien no acabo de entender desde luego esa mirada tan localista que en este caso tiene el Partido Popular porque creo que si otras provincias de España pueden tener dos facultades de medicina creo que la provincia de Alicante con dos millones de habitantes y la quinta de España puede tenerlo también y desde luego eso no significa no apoyar a la Universidad Miguel Hernández que la apoyamos sin ninguna duda y seguimos teniendo con ellos una magnífica relación Bueno yo creo que la situación que están planteando aquí tanto el portavoz del Partido Popular como el del Partido Socialista creo que hay que dejarla a un lado ¿no? yo estoy de acuerdo que en los últimos plemos hemos visto esa separación ¿no? entre el Partido Socialista y Compromís que les ha llevado a tener bastantes desencuentros no solo con el tema de la universidad sino con otros en los cuales pues hemos visto que no hay acuerdos entre ellos y que pues cada uno piensa de una manera también es cierto y en eso le doy la razón al señor Díez que bueno que queda más de un año para las elecciones un año y poco y que todavía no toca pensar en campaña que sí que es verdad que tenemos una campaña de las andaluzas ahora mismo tenemos unas elecciones próximamente pero que en el Che creo que todavía quedan muchas cosas por hacer y que tenemos que seguir centrados precisamente en el trabajo del día a día el Partido Socialista y Compromís por supuesto desde el gobierno como están y nosotros desde la oposición creo que al final la oposición no se nos está perpindiendo tampoco trabajar como deberíamos pues porque o bien no se nos contesta a los escritos o bien se aprueban las mociones que se presentan que es una de las vías que tenemos nosotros para presentar proyectos y para trabajar y se dejan en un cajón y eso lo hemos visto y creo que se han presentado por parte de todos los grupos desde la oposición proyectos muy importantes y muy interesantes para él si se han dejado guardados en un cajón y por lo tanto yo creo que ahora es momento todavía de acabar la legislatura llevando esos proyectos a fin otra cosa estaba hablando el señor Díez de que están finalizando muchos proyectos yo quiero recordarle que la mayoría de los que ha nombrado son proyectos que vienen de la anterior legislatura o de la otra están finalizando todavía proyectos que hace más de siete años que se iniciaron entonces creo que esa agilidad que dice que tiene este gobierno para finalizar todos esos proyectos pues brilla por su ausencia porque lo único que se está haciendo es finalizar lo que se inició en la anterior legislatura eso es lo que pasa señora Crisol cuando hay un gobierno comprometido como este que lo que hace es pensar en las próximas generaciones y nuestras próximas elecciones que plantea proyectos de ciudad proyectos de gran envergadura que están haciendo que esta ciudad esté viviendo la transformación más importante que ha vivido en décadas y eso es lo que vamos a continuar haciendo el año que queda porque mire señor Ruth compromiso está en contra de que vaya a aprobarse la creación de la facultad de medicina en la universidad de Alicante porque pensamos que se podían haber ampliado las plazas de la universidad Miguel Hernández de Elche pero digo una cosa ha tenido que recurrir a ese argumento dos veces en este debate si eso es todo lo que nos tiene que decir cuando le preguntan por el año que queda de legislatura pobre pobre materia la que va a presentar a los ilicitanos e ilicitanas en los meses que restan en todo caso sobre los 12 meses 11 casi que quedan de legislatura desde luego este gobierno municipal tenemos proyectos muy importantes que acabar de materializar efectivamente continuar con las obras del plan edificante que estaba comentando mi compañero el señor Héctor Díez que se suman al Instituto Vicente Verdú a las obras del colegio La Paz también el que empieza a darse pasos ya en un nuevo conservatorio que además estoy convencida de haber ese compromiso por parte de la nueva consellera de Cultura hay otras actuaciones por parte también de la Generalitat Valenciana esa depuradora nueva una inversión de 50 millones de euros que es la inversión más grande que la Generalitat va a hacer en este municipio y que la consellera Mireia Moya presentará mañana en nuestro municipio las construcciones que se marcan en el plan convivín de la Consellería de Políticas Inclusivas y que van a generar centenares de plazas para personas dependientes para mayores o para adolescentes con necesidad de planes de inserción laboral concretos también la línea M que vamos a crear con esos fondos Next Generation esos cerca de 4 millones de euros que hemos conseguido este municipio en esas ayudas a la movilidad sostenible y que van además a incorporar los primeros autobuses 100% eléctricos en esta ciudad también normativas muy importantes que tenemos que actualizar y que van a continuar los próximos meses como ese catálogo de bienes de bienes de edificios y también de bienes naturales que van a quedar recogidos y blindados por fin y desde luego con un gobierno o al menos desde el compromiso tenemos muy claro que tiene que seguir siendo muy reivindicativo y que hay cuestiones como esa deuda de los 43 millones por parte de la Generalitat Valenciana que tienen que concretarse y desbloquearse ya porque son inversiones que necesitan y merecen los ilicitanos y ilicitanas Bueno al fin y al cabo también hay que hacer un balance pues yo creo que muy contundente con respecto a lo hecho a lo realizado empezamos desde las inversiones que el Estado adeuda a la ciudad del Chiquedilla y siguen sin ni tan siquiera aparecer consignadas la Ronda Sur llevamos 7 años hablando del fin de la Ronda Sur un kilómetro 200 metros que es el que queda que el gobierno actual de la nación ha sido incapaz de consignar en presupuestos pero no existe a día de hoy el centro sociocultural de la ALTED no existe el centro sociocultural en Torrellano no existe el centro sociocultural en Arenales no sabemos que va a ocurrir con el famoso edificio de Correos que ha tenido tres temáticas distintas para su propio uso para sus vicios en la ciudad no sabemos que va a pasar con Clarisas en este año pese a sus discrepacias internas hay que recordar señora Diez que usted ahora ha cambiado de postura usted votó a favor de convertir Clarisas en un hotel en dos ocasiones en dos ocasiones votó usted a favor que se van a destinar 300.000 euros este viernes mañana la junta de gobierno local usted votó a favor en dos ocasiones de privatizar Clarisas no sabemos no me hable de privatización señor Ruz que siquiera hablamos de la legislatura que usted fue por favor me permite continuar gracias usted votó a favor en dos ocasiones de privatizar Clarisas no sabemos igualmente qué va a pasar por parte del Partido Socialista con ese plan de movilidad ronda sostenible que me consta que no comparte de hecho fíjense ustedes hasta qué punto no comparte que en el debate del pleno ordinario del pasado no intervinieron algo tampoco sin precedentes el Partido Socialista no intervino en el turno de palabra para hablar del plan de movilidad ronda sostenible porque el Partido Socialista no está de acuerdo con lo que quiere hacer Compromís pues el Partido Socialista es cómplice de lo que Compromís está haciendo y el Partido Socialista al fin y al cabo es el responsable de este desastre de movilidad y de tráfico que está generando este plan profundamente sectario no sabemos nada del autobús a las pedanías como hemos comentado no sabemos nada de proyectos anunciados o muy platillo del que realmente a día de hoy no hay ninguna realidad no hay ninguna inauguración ni del Ordelgat ni de la pasarela sobre las vías del tren en el entorno del Kelme y así un sumo y sigue permanente que bueno al fin y al cabo tiene un deudor y es el Partido Socialista de Carlos González por cierto muy paradójico muy significativo un alcalde que no cuenta con el apoyo de sus concejales un alcalde que no cuenta con el apoyo de su equipo de gobierno esto desde luego señora Diez usted lo comentaba antes y el señor Diez igualmente me parece aparte de triste me parece la reflexión es muy sencilla el hecho no se merece un equipo de gobierno así de falta de cohesión porque al fin y al cabo los únicos damnificados por esto somos los ilicitanos pero bueno ellos pueden seguir viviendo el Partido Socialista en este mundo real permanente pero lo cierto y verdad es que los proyectos anunciados siguen sin materializarse yo le invito al señor Ruz a participar de las comisiones de pleno de las que ciertamente usted no es miembro como tampoco de la mayoría de consejos sectoriales y de consejo social que existe en nuestra ciudad porque si viniera se daría cuenta de todos estos proyectos que están en marcha y muchos de los cuales ya he dicho que van a seguir dando pasos y materializándose en estos próximos 12 meses así que no sé si preocuparme porque no saben en qué consisten las tramitaciones públicas los tiempos que hay que cumplir porque los marca la ley la ley de contratación es así o no sé o prefiere taparse los oídos y cerrar los ojos que es lo que hace habitualmente cuando cuenta una realidad paralela sobre cómo están aconteciendo las cosas en esta ciudad porque de hecho fíjese que es que me llama muchísimo la atención es capaz en el mismo debate de criticar las cosas que hacemos que carga ideológica tienen y al mismo tiempo decir que no hacemos nada en qué quedamos las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser yo lo que veo desde luego es pues lo que defiende la oposición a través de los diferentes plenos o en las ruedas de prensa que hace que hablan de lo anecdótico ese es el problema de esta oposición en este municipio que habla del detalle porque no es capaz de presentar una alternativa este gobierno tiene un modelo de ciudad este gobierno prioriza ese eje social y ese eje verde para garantizar que los ilicitanos y ilicitanas viven con mayor calidad de vida y que son capaces también de vivir en una ciudad con mucha mayor calidad del aire y en términos y en términos de calidad y en términos de calidad y nos encontramos como pleno tras pleno oímos hablar de emociones insisto que hablan en la mayoría de veces de lo anecdótico porque no son capaces de tejer una alternativa y eso también pues enriquece poco el panorama político pero nosotros desde luego vamos a seguir continuando con el trabajo vamos a dejar al señor Diez al que ha aludido en su anterior intervención bueno como es lógico el señor Ruth tiene que centrarse en lo negativo es decir tiene que acabar vendiendo que él se va muy mal y que aquí todos los días en fin no sale el sol para poder generar una alternativa totalmente artificial que tengo que decirlo no vende ni una sola idea mire puede venderle usted todo lo negativo que quiera desde luego siempre pediremos más inversiones para el Che de las distintas administraciones pero con estos gobiernos hay que decirlo así de claro el Che hoy por hoy es una ciudad conectada por AVE eso no pasaba con ustedes la estación del AVE se ha abierto con este gobierno municipal el Che hoy es una ciudad que tiene un aeropuerto por fin al que se accede por una autovía y no por una carretera convencional y el Che hoy es una ciudad que tiene una oficina de tráfico a la que la gente puede ir a hacer el examen allí y hacer las prácticas en el Che cosa que antes no pasaba y eso son inversiones del gobierno de España falta la ronda sur desde luego y faltan muchas otras cosas más que hay que seguir solicitando pero que hemos avanzado es evidente de la misma manera que con la Generalitat Valenciana hemos conseguido que por fin se reforme un hospital que tenía más de 40 años hemos conseguido que se siga desdoblando la carretera de Santa Pola que poco hicieron ustedes por ella hemos conseguido que se haga el Instituto Periodista Vicente Verdú al que permite que le diga que tenía que haber ido un servidor por tanto se avanza se avanza poco a poco y se van consiguiendo inversiones de las distintas administraciones como por ejemplo con la Diputación de Alicante se ha conseguido que entre todos los municipios la Diputación mejoremos y renovemos la planta de basuras de Esquemás o como bien ha dicho la señora Díez que por fin vayamos a invertir 50 millones de euros que se dice pronto en esa deputadora de Algodos que es crítica para que esta ciudad siga creciendo ahora señor Ruth puede usted pintarlo todo lo que quiera de negro pero está demostrando que tiene pocas ideas se ha centrado hoy aquí en hablar que si de la Facultad de Medicina que si de Clarisas mire yo viéndole rescatar propuestas viejas propuestas de en este caso políticos socialistas cosa que me sorprende rescata usted el tranvía del señor Soler rescata el portadel que todos sabemos que es imposible de llevar a cabo por los altos costes que tiene y hace poco incluso nos hemos visto que ha propuesto de asesor de en este caso de asuntos económicos al señor Latour señor Ruth que va a ser lo siguiente que va a ser lo siguiente señor Ruth la señora Alonso de asesora de calidad democrática y buen gobierno mire pocas ideas y poca alternativa señora Crisol a ver yo quería contestarle a la señora 10 porque me ha dejado perpleja dice que lo que planteamos los grupos de la oposición en los plenos es anecdótico yo creo que los por lo menos yo hablo de mi grupo yo hablo de Ciudadanos nosotros en los plenos quitando en alguna leve ocasión que presentamos alguna declaración institucional que firmamos todos los grupos que estamos aquí las propuestas que presentamos son propuestas por y para Elche no presentamos mociones como las decíamos en la anterior legislatura XXX que van de instar al gobierno de la nación de instar a la Generalitat Valenciana para que hagan esto o hagan lo otro creo que la mayoría de los grupos y si no yo hablo por el mínimo las proposiciones que hacemos son proposiciones para Elche y para los licitanos proposiciones que por supuesto ustedes guardan en un cajón y no desarrollan como muchísimas de las mociones que hemos presentado que porque en muchas ocasiones nos han dicho es que si nos hubierais dicho es que si nos hubierais contestado pero si nosotros vamos a la concejalía y las tienen guardadas que no saben ni que existían ¿qué me está diciendo usted? hechos anecdóticos es que me ofende me ofende y ofende al resto de los licitanos y es ofensivo precisamente por eso porque está diciendo que nosotros vamos a un pleno presentamos una propuesta y que no vale para nada pues entonces cambien ustedes el sistema hagan ese error ese reglamento interno el RON perdón que tienen que hacer regulen cómo es el funcionamiento del ayuntamiento y entonces a lo mejor esas propuestas que presentamos que son anecdóticas dejan de ser anecdóticas el señor Diez el partido socialista tiene un problema muy grave con el ninguneo de Puig esto es un hecho indiscutible esos más de 40 millones de euros que Puig afirma que es una deuda histórica que el cifra que ustedes guardan silencio cuando Puig afirma que se va a pagar con las inversiones ordinarias eso lo dijo el señor Puig y ustedes guardaron silencio salvo en el pleno que convocó la oposición para que ustedes se retrataran claro usted saca pecho el Vicente Verdú ¿es una buena noticia que se haga el Vicente Verdú? sí es una buena noticia después de 7 años 7 años 20 señor 20 7 años sin haber construido un colegio 20 años después de 7 años sin haber construido un centro educativo en Elche el último fue el Princesa de Asturias habla usted de inversiones claro el segundo hospital la ampliación del hospital general son inversiones ordinarias que el Partido Popular en su momento hizo 60 millones de euros invertidos en Elche desde el año 2001 al año 2015 señor Diez y esto es lo ordinario el problema es que ustedes contravienen lo ordinario callando ante el ninguneo permanente de Puig y esto no lo dice Pablo Ruz eso es un clamor en la ciudad y con respecto a la falta de proyecto nosotros ya lo hemos anunciado porque este año va a servir fundamentalmente para desgranar por qué queremos ofrecer un proyecto una alternativa distinta a ustedes fundamentalmente las ideas esenciales la reindustrialización que es esencial para el futuro de la ciudad de Elche la cultura por supuesto por eso hemos sido inflexibles con respecto a la privatización de clarezas que ustedes han promovido privatizar un edificio histórico y por otra parte consideramos que es muy importante las políticas medioambientales centradas en el palmeral en su uso su gestión y en su futuro nosotros pese a lo que ustedes dicen pese a sus nervios su nerviosismo pese a sus críticas pese a actuar siempre remolque de lo que la oposición determina pese a callar frente a los ataques reales por falta de inversiones de Puig nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta y a seguir planteando una alternativa a estos 40 años de socialismo que por propia realidad de las cosas están llegando a su fin un dato ha dicho el señor Ruz que la Generalitat Valenciana cuando gobernaba el Partido Popular invirtió 60 millones de euros en 15 años recuerdo además que gobernaron 20 por cierto no es que quiera olvidarse de algunos de ellos gobernaron 20 dice que invirtieron 60 millones de euros en 7 del gobierno del Botanic más de 200 en marcha por hablar de datos objetivos y ponerlos encima de la mesa que es a lo que nos tenemos que referir al final y sobre lo que estaba diciendo la señora Crisol lo que intentaba explicarles es que lo que plantean son cuestiones del funcionamiento del día a día de un ayuntamiento que claro que son importantes y claro que tenemos que hacer me remito por ejemplo a la moción que presentaron en el pasado pleno sobre los excrementos de los perros que obviamente es algo que tiene que atajar el ayuntamiento que tiene que seguir avanzando en sensibilizar a los dueños pero yo me refiero a plantear modelos alternativos de municipio porque lo único que les hemos escuchado hasta ahora ambas partes es criticar todas las medidas de movilidad sostenible criticar los pasos que avanzamos en transición energética para luchar contra la emergencia climática eso es lo que les escuchamos recurrentemente y plantear un modelo de recortes sociales porque es lo que nos traen cada pleno de presupuestos que se aprueba en este ayuntamiento ustedes defienden un modelo en lo que único que buscan es adelgazar la administración si hubiéramos hecho caso de lo que ustedes han propuesto no hubiéramos sido capaces de dar una respuesta a la ciudadanía a la altura de lo que ha necesitado en un contexto de pandemia y lo que decimos desde Compromís lo que llevamos a cabo de este gobierno municipal es garanticemos que tenemos un ayuntamiento fuerte que puede dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que blindan los servicios públicos porque esa es la única manera de avanzar en justicia social y recortar las desigualdades y esa ha sido una de las señas de identidad de este gobierno municipal que ha sido capaz de no incrementar la presión fiscal y ampliar la inversión y blindar los servicios públicos tenemos que terminar tenemos que terminar son las 8 y 25 les agradezco que hayan estado esta tarde noche ya con nosotros Pablo Ruz César Díez Eva Crisón Héctor Díez gracias por estar esta tarde con nosotros a ustedes les emplazo la próxima semana un nuevo punto de encuentro y ahora seguir con la información el Che Noticias por cierto entrevistamos a la periodista y escritora Teresa Viejo gracias por acompañarnos